Ahora sí, ya empezó el de Mar, el de Ketengue. 3, 2, 1, Diego. Yo a mi provincia la voy a dejar en alza y vengo a representar al nombre de la Pampa. Aunque sé que para enfrentarte lo debo tomar con calma. Yo no vine a ser amigo, yo vine a sacarte el alma. Hermano, si vos estás recogido, te voy a dejar en el suicidio o al borde del rendido. Hermano, si vos sos un pecho frío, yo sé que si mi viejo fuese gorra, yo me cambio el apellido. No, 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 no. Y me tenés cansado. Sinceramente, la de policía, la que siempre me he esperado. Te cambiaría el apellido frustrado porque sos desagradecido con los que te criaron. ¡Puto de mierda! Yo si la peleo, piedra, y te voy a ganar aunque vos no lo quieras. Yo aprendí de mi vieja lo que es real porque no fui lo que ella quería, pero ella me quiere igual. 10 segundos. Soy rapero de la sangre. Yo no soy represento al Andes. Quienes ropa y nígero, ahora no grito tanto, así que mejor lo castigue. Yo rapeo para las pibas y para los pibes y para la generación que después nos sigue. No me saca a nadie, doy consejos. Vos querías rapear, pensabas que estabas parejo. Me elegías pensando que tenías cara de pendejo. Su mejor acción fue tu último reflejo. ¡No! 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 El algo es premisa y soy tan pura como una sacerdotisa. Tené cuidado cuando hablas mal. Estás enfrente de la reina del maldito carnaval. ¡No! ¡No! Yo soy la de la cereza, no de más, na. Guaymayel, Mendoza, a representar. El sur tiene un sueño más capital. ¡Cambio! ¡No! Hacemos sacrificio con la vida. Porque esto es una rapera cualquiera. La vida es muy buena, pero se va en primera. Si tiene casi el doble de altura, mi bandera. Estás gritando demasiado conforme a lo que hago. Porque saben que mi estilo y mis personas es algo caro. Yo trabajo con el gobierno, eso está claro. Trato con el diablo y les traigo humildad. ¡No! ¡No te caes un rapeo! Te lo digo, de verdad. ¡No te paro de mano! Ok, y ahora vamos a parar se de mano, me paro de mano también. Pero yo no vine a ganar ni tampoco a pelear con él. Para rapear como rapeo hay que pasar las que pasé. ¡Coya! Esta es la primera. Si hiciera lo que hiciera, él no tiene razón. Nadie sabe lo que Facundo pasó. Una mesa, mi vieja y un solo colchón. Si veniera de donde vengo, no estaría donde estoy. ¡Oh! ¡No! Esta es la primera. Esto es arte, el querer, el buscarte, el freestyle y transmitir, el freestyle y acompañarte. Los lunes, los viernes, los miércoles, los martes. Voy a hacer esta mierda hasta que vengan a matarme. ¡Oh! ¡Oh! ¡A la merca, güey! Poso, gago, es seriamente hermano. Eso es tan mal y esto no va a ser regalo. Voy a ganar porque la gano. Poso, gago, yo soy Román y es el día de mi cumpleaños. ¡No, guachín, te lo juro! ¡Frio! He sido de todo, pero menos pecho frío. Poso es un guachín y esto es mío. No es el día de tu cumpleaños, es el día de tu retiro. Lo he enseñado a mi retiro deficiente y lo dijo dos veces para la gente. Que vos ganes, lo quieren los presentes, pero que yo gane, lo desea un continente. ¡Oh! ¡Oh! ¡No, guachín! Para mí el rap sagrado, para mí el rap es para tipo vándalo, Saumerio, Sumerio y Sándalo, para vos, Cam y puro escándalo. ¡Diez segundos! ¡Sácalo, ¡sácalo! Gran patroa. ¡Sí! ¡Nooo! ¡El único competidor que no ha pedido un canje! ¡Noooo! ¡El que descortaste el pelo, el mundo se reolvidó! ¡No me importa la apariencia, valen por dos! ¡Esto es X-Copa, la puta que lo patea! ¡Noooooo! ¡Esto es el que tiene movilidad para la gente! ¡Movital, por qué digo presente! ¡Movimiento Popular, pelín para presidente! Díselo, guacho. Soy Stricto, pero Strict Fighter. Coche de la Strict, Strict Flight. ¡No! Arte interesante, argentino y chileno. El archirrival más fiante. ¡Noooo! ¿En serio te quedaste sin amigos? ¿Y hasta tu sponsor se vino conmigo? ¡Noooo! Ese no es mi sponsor. Al final de todo es lo que cuenta el loco. A ver, ¿por qué se hace la langa? Ahora se hace la campeona porque la estabas esponsoreando mi banda. ¡Noooo! ¡Tú andas tenés razón! Yo me hago la langa. La guacha que se pega y sin tener que mostrar tanga. ¡Oh! ¡Hijo de puta! Yo rapeaba hace rato. Y vos, como siempre, bardeando tus garabatos. ¡Está bien, está bien! Pero hay que tener contestación. Tiene tanga, pero no entiende el hilo de la conversación. ¡Oh! Yo te muestro que no tengo techo. Ponele corazón porque te lo arranco del pecho. ¡Oh! Aquí lo hacemos, el rap es la peste. Yo soy de El Campo, nacido en Causete. Mi capacidad va a morir conmigo siempre. Te arranco el corazón, ataque 77. ¡Hey! Así me hablas de rap, pero no puedes hacer nada que capacitar. Porque vos vas a morir si entras a mi gueto. Tiene menos capacidad que Submarino Cheto. ¿Vieron cómo piensan que me ganan el debate? Yo le voy a ganar porque yo tengo el debate. 77 es una carta de FIFA, 77 de ataque. ¡No! Pero qué bueno que soy. La concha de mi madre, la puta que me parió. Pero qué bueno que soy. Y todo esto es dotado por la gracia de Dios. Así lo hacen los que piensan. 77 de ataque, 99 de defensa. ¡Oh! 99, ahora entiende la respuesta. Última. ¡Ay, dale! Conecte las neuronas. Esa bandera va a bajar por toda Argentina. Conectó con las calles. Eso dijo en la tarima, en el centro de Buenos Aires. Hay wifi en cada esquina. ¡Oh! Dale, así cualquiera, compita. Que grite la rima en contra de Baire, no lo veo en serio. Cómo tenés la cara para decirme porteño. Si Baire es la puerta pa' que vos cumplas tus sueños. Yo dije que él estaba aquí. Empezó de Stata. Dale. Si de esa mierda apósta me río. A mí no me hablas de hambre, mucho menos de frío. En Chubut y Río Negro conectamos por un río. Conectamos con un río. Está muy claro. Conecta con un río. Anda a burlarte la cara de quien sufrió rehabilitación. Yo estuve en rehabilitación hasta que dije basta. Fumaba le va a pasta base y hoy la basta y me da pasta. ¡No! Así lo hacen los goles. La pasta base no son los ravioles. No, 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 no violes mi bro. Yo soy un rap. A ver, que dice cierto no le daba el rostro. Se piensa que bueno, yo en el freestyle ya soy un monstruo. ¿Qué me vas a contar? En el rap soy un apóstol. Recordar si estás acá, es por lo que hicimos nosotros. Ustedes, hijo de puta, no te da la gana. Fui la primera mujer, la primera dama. De monstruo no me hablé en mi pana. Cuidado, hay sorpresas abajo de tu cama. Hay abajo de mi cama, pero qué me cuenta. Al final de todo nos aumenta. ¿Cómo va a tirar esa? Es un desastre. En contra del mundial, la concha de tu madre. Argentino, no tiene sangre. Crítica es un mundial. Que vos festejaste. No. Es verdad que se festejar. Pero me acuerdo de todo. Esa es la verdad. Mi clasificación fue la canción del mundial. Y sé que mis muchachos se vuelvan a ilusionar. ¡Oh! Son varios, miren los que tienen. Y ya bailan. Dale, dale, dale. H-R, bro. Muchachos, uno. Por mí respetan cucho en general. Y eso es un hecho que vos no podés negar. ¡Oh! Se lo niego en la cara porque no me sirve de nada si tu gestualización es una acción mala. Por vos lo conocen porque pusiste la cara. Pusiste el pecho por obras banalizadas. ¡No! No digas pelotudeces. Boludo, te confundiste dos veces. Dos años peleaste pa' llegar FMS para perder el sueldo dentro de seis meses. ¿Quién se piensa que FMS es un sueldo por lo que pedí hace meses? Te olvidaste por lo que parece que el hambre es un niño interior que cada paso que doy crece. ¡Oh! ¡Oh! Ví a Rosario y hasta ahí también con mi gato. De lo que tengo siempre te comparto el plato. ¡Oh! ¿Qué? ¿Hay que aplaudirte? Si no hicieras eso, debería escupirte. Porque el rap es respeto en todos lados. Viaje reganado y sin tenerlo pago. Si has comido conmigo, te he dado mi casa, mi techo y mi abrigo. Si me vas a escupir, que sea por otro motivo. Si entras a mi casa, no seas desagradecido. ¡No escuché lo que motiva! ¡Nosotros cumplimos el sueño de toda Argentina! ¡Mirá, no seas así! Mi sueño era rampear, a mi sueño lo cumplí. Mi sueño no era venir a una Red Bull. Tu sueño es venir y tomar una lata tú. ¡No! ¡No! ¡La está playando! Te lo juro, hermanito, la está playando. Y lo sabe todo Tuñieri. Solo da réplica para que siga la peli. Hoy yo gano y fetejo con un Dom Peri. Si me vota Juan es porque te hice Lord Telly. ¡No! ¡Alguien hay vieja en bandeja! ¡Riquísimo! ¡Este guacho ya es una comadreja! ¡La preocupación se refleja! ¡Ellos son un jurado, no son un buzón de quejas! ¡No! ¡A pleno! ¡No me fe grita! ¡Escritas no lo puedo permitir! ¡Una rima para otro que me la dice a mí! ¿Querés que pare? ¡Yo voy a seguir! ¡Despertate una bestia que nadie manda a dormir! ¡Oh! Por mi capacidad y mi contenido. Esta no está escrita, pero síganme el hilo. Esto estaba escrito, es el telar del destino. ¡No estira hermano! ¡Te saco los peldaños! Si te golpeas el pecho, pendejo atrevido, respeta que es mi turno y que es mi sonido, para rapear como yo tendrías que vivirlo, si te pegás el pecho procura poder sentirlo, sí, sí. Vos sos un nene que no pesa, la compi que más te ceban sería la Dems, y eso yo lo sé, y los hay fermas picantes, te lo tiraste en una brecha, algo parecido, de tu lugar o de tu nido, de tu ciudad donde me parece que hay poco ruido. Mau, sigo, yo el aullido, vos el maullido, cerrá el orto, que no te toca, yo te voy a decir cuándo vas a abrir la boca. ¡Oh! 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 ¡En el pupitre o te doy un correctivo! ¡Oh! ¡No mames, no mames, no! ¡Qué vergasote, wey! ¡Es verdad porque lo tengo marcado, son marcas de la vida que he dejado en el pasado! ¡Oh! ¿Qué dice? ¡Solamente para ver lo que puede ser mentiras como la existencia de Belice! ¡Eso no es una apuñalada, eso fue el apéndice! ¡Sí! ¡Es la verdad no puedo hacer sonar, nene! ¡Soy lo que te falta! ¡Por dentro está mi causa, no cuchillo por fuera, yo te genero traumas! ¡No me genera traumas, ahora una cuchilla! ¡Tenemos las apéndices cerca de la costilla! ¡Qué maravilla! ¡Ahora me va a decir que el talón se llama rodilla! ¡Si lo tenemos en el CAC! ¡Yo te largo las plazas de Cupido, el Real Pac! ¡Mi gámbar es brillante! ¡Bueno, sigamos con la misma que Rita! ¡Esas son para mí las más facilitas! ¡A él le sale bien, porque ya estuvo en escrita! ¡A este es mendocino, porque es antisemita! ¡Ey! ¡Esa barra si se enciende, deja libre para que las piense mientras duermen! ¡Mi rap no hace que duermen, que están en mi cabeza! ¡Los llamo liendres! ¡Aaah! ¡Último! ¡Gunbar! 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 ¡Eso ya lo tengo claro! ¿Sí? ¡Sí, hermano! ¡Mi dos dedos es la envidia de cualquier mexicano! ¡Tiempo, tiempo, tiempo, hermano! ¡Tiempo, tiempo, hermano! ¡Tiempo, tiempo, hermano! ¡En el último round! Buenas Gumbars. ¡Ah! ¡Soy el tipo que la engaña de mi corazón y de mis entrañas! ¡Sí! ¡Vos felizo, más aburrido que una región, el de España! ¡Noooooooh! Por allá en España, yo soy la American, solo me extraña araña. Así lo hace, regional en España, y soy más divertido que el demonio de esa maña. ¡No, ha sido la vuelta, ha sido la vuelta, perro! Sé que no te da manía, lo disfruto, hasta mi momento, hasta mi gana, también la familia mía. Él se quiere hacer el que se fuma un kenke, si prendo uno más grande que el caño de Romana. ¡Oh! 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 Y ahora me cago en tu cara y en la región al entero. ¡Sí! ¡Oh! Yo no me siento un rockstar, me siento el que te tira la posta, el que le hace la casta. Desde la montaña que te engaña y hasta atrás se sentira en la costa. ¡Oh! Vos no sos rapero y eso se nota, procura tapar el baño y no tapar la bocha. ¡Oh! ¡No tapo la bocha, ¿qué crees? ¡La bocha me busca la pelota siempre al 10! ¡Ey! ¡Eso no lo entiende o la tendencia! ¡Es el cumple de Riquelme y a mí me quiere! ¡Una, dos! ¡Qué arte! ¡Sos un fansante! ¡Para mí pasar para atrás, para vos si querés! ¡Adelante, adelante! ¡Vos sos un 10! ¡Eso no contaste! ¡Yo cinco y soy Fernández! ¡Vos diez, Paul Fernández! ¡Último! ¡Sí! ¡Soy Paul Fernández! ¡Dice este! ¡No, yo soy Paul, el maldito extrarerrestre! ¡Ey! ¡Más vale que no hagan la épica! ¡Porque a estos mestris tengo que hacerlo fija para poder sacarle una réplica! ¡Y sácamela con huevo careta! ¡Oh! ¡Muy buen chile! ¡Muy buen final, wey! Me gustaron los dos y creo que, o sea, más allá del desempeño que dieron en la final, creo que dieron muy buen desempeño en todo el torneo. La verdad, mira. Mira, estos fueron los mejores del torneo. Sí, ¿no? Sí, creo que sí. Ahora sí que se la lleva. ¡Pelín a mi delencha, bro! Pero ahora prende a la cámara, hermanito. ¡Pelín, ahora prende a la cámara! ¡Pelín, wey! ¡Ya quiero que gane Pelín, mejor! ¡Pelín, wey! No erro ni una, hijo de puta, wey. ¡No erro ni una! ¡Ah! ¡No, me toco! Tengo un cueto… ¡Nada, igual increíble, wey! ¡Sí, no, wey! ¡Sie, no, wey! ¡Muy bien hecho! Pedazo de regional Lo que acabamos de presenciar Y pedazo de campeón que tenemos hoy definitivamente Me dan ganas de abrazar al Pelín No hiciste, no lo hiciste, bro Y luego Y abrazar su Pelín Increíbles cuatro clasificados, güey Sí, cabrón Pero pues qué bonito, la verdad es que fue una gran experiencia Felicidades al señor Pelín y a los otros clasificados La verdad estuvo muy cabrón Lo que vimos el día de hoy, amigos Los clasificados de hoy se unen a la lista De la Nacional de Argentina Que es Que se compone con ZZ, Jesse Pungas, Larricks Barto, Alcoy, Nacir Catriel Mono Strong, Wolf, Clan X de Bahía Blanca Y Parker Ah bueno, y el que gana El cupo de plazas que ya anunció el señor Yo, yo, yo Así que, pues no sé, la verdad estuvo muy cabrón Lo que vimos hoy, me gustó muchísimo Creo que no es una exageración Decir que el nivel de Argentina está Bastante arriba Por encima de los demás a Chile Creo que en general Tienen una escena muy cabrona Esto que vimos hoy es prueba de ello Así que felicidades en general a la Argentina Por esta gran escena que han creado Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.